Según el canon de la trama, no debería poder vencer a Zeno. Pero vamos a ver qué logramos con esto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Nanaman Chen! ¡Si ya le gané! ¡Si ya le! ¡No! ¡Yo le iba a ganar! Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero! Antes de comenzar, con la historia desde donde lo dejamos en los capítulos anteriores. Espérenme porque me he dado cuenta que aquí con Zeno-sama tengo algunas cositas que cambiar. Dense cuenta que todas las misiones completadas, todos los logros que tenemos, nos han dado unas cuantas cosas aquí. Batallas luchadas, etc. Se dan cuenta que cada vez que cumplimos ciertos objetivos, nos han dado como que algunas misiones completadas. Pues son estas. Son estas precisamente y nos dan detalles. ¿Realiza 50 Kamehamehas? ¿Qué? Creo que podemos desbloquear personajes. No sé. La verdad es que no sé. Pero mira, tomar todo. Tenemos Saiyajin que se crió en la tierra. Élite, retoño, títulos nuevos. Creo que por haber canjeado regalos, nos dieron todavía más misiones, más logros. Un poquito más de todo. Pero bueno. Algunas recompensas desbloqueadas aquí con Zeno-sama. El libro de sellos de Whis. ¿Esto qué es? El libro de sellos de Whis. No reconozco bien de qué va esto. Aceptar recompensas. A ver, pues tomar todo igual. Batallas ganadas. ¿Seguitos de Shenlong? No me lo van a creer, pero completé más misiones. Entonces, ahora tengo cuatro esferas del dragón verde. Creo que acabo de conseguir otra vez las siete esferas del dragón. Amigo, ya tengo para pedir más deseos. Y ustedes sabrán que los deseos sirven para obtener sellos. Para desbloquear personajes. Etc, etc, etc. Pero bueno. Me encuentran aquí en el menú porque estaba haciendo unas batallas de entrenamiento. Específicamente estaba utilizando a Goku Chiquito peleando contra Vegito. Y déjenme decirles, por experiencia, que no es lo mismo pelear Gogeta contra Vegito que Goku Chiquito contra Vegito. Por alguna razón es mucho más complicado. Yo creo que el juego está diseñado para que así sea. Pero sí le pude ganar. Sí le pude ganar. Y si puedo ganarle a Vegito con Goku Chiquito, creo que todo está bien. Creo que todo está muy, muy bien. Así que acompáñenme a ver esta triste historia en la que vamos a continuar con las aventuras de Kokoon Zeta. Las aventuras de Kokoon Zeta. Codo con codo. ¿Esto de qué va? Vale, efectivamente me salí porque sí me repitió. Lo que yo voy a hacer es ir de este lado y continuar la historia desde donde la dejamos, que era aquí con Freezer. En este lugar derrotamos a Freezer y de aquí nos pasamos directamente a lo que es la saga de Goku, el arco de Cell y de los androides. Así que ya lo saben. Un likecito, un likecito para apoyar estos videos de Dragon Ball Sparking Zero. Y dejen su comentario en la parte de abajo que les está pareciendo esta increíble historia. O estas historias porque son más de una, ¿eh? Ha pasado un año desde la batalla con Freezer en Namekusei. Freezer sobrevivió y llega a la tierra en busca de venganza. Sin embargo, un joven misterioso aparece ante él. El jovencito se transforma en Super Saiyajin, igual que Goku, y aniquila a Freezer en un instante. Casi al mismo tiempo, Goku, quien se encontraba en el planeta Yardrath, después de escapar de Namekusei, regresa a la tierra. El joven le dice a Goku que su nombre es Trunks y que viene del futuro. Y le advierte que en tres años llegarán unos androides construidos por la patrulla ronda. Al parecer, en el futuro sus amigos fueron asesinados y Goku murió por causa de una enfermedad cardíaca. Por eso volvió al pasado para darle una medicina. Después de contarle a Goku de que regresara, de que regresara a ayudarlos con los androides, Trunks regresa a su época. Goku está decidido a luchar junto a sus amigos y evitar la catástrofe que oscurece sus futuros. ¿A poco esto sale en el anime? Yo no recuerdo. Vale, me voy. Gohan, Picoro y Goku a darse un tiro por ahí en algún lugar. Ya pasaron tres años. El fatídico 12 de mayo al fin ha llegado. Goku y los demás se reúnen en el lugar que les dijo Trunks. Escogen un lugar para esperar a los androides, pero antes de que se den cuenta, estos ya están aquí. ¡Ven! ¡Nanica hay! ¡Ale va a atacar! Goku y los demás no sienten a los androides antes de aterrizar en las calles. De repente, Goku siente como el ki de Yamcha baja rápidamente. Al llegar, ven que Yamcha apenas, ven a Yamcha apenas con vida, recibido... A ver, a ver, a ver, ya ahí a mí ya me trae. Goku deja a Krillin con Yamcha y regresa para enfrentar a los androides. Mi dislexia, perdón. Bueno, ustedes se entienden, ¿no? Ustedes se entienden. Ya saben lo que le pasó a Yamcha. No hay que explicarlo. O sea, Yamcha se murió. Ya. Basta. ¡Con no hay que ir! ¡Quién, no hay que ir! ¡Puedo ir! ¡Dar a ti! ¡Puedo ir! ¡Norada, no hay que ir! ¡K-K-per-Lay! ¡Dar a ti! ¡Adiós! ¡Dar a ti! ¡Adiós! ¡Puedo ir! ¡Adiós! ¡Buy con Elise! Ok, 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 viene el pleito entre el Majin Buu Blanco, Don Ramón y los Guerreros Z. Goku lleva a los androides a una zona deshabitada y alejada de la ciudad que intentaban destruir. Ya lejos de la gente, Goku cuestiona a los androides sobre qué saben sobre él y los demás. Al parecer el androide 20 ha estado estudiando a Oku y a sus amigos desde que derrotaron a la Patrulla Roja para descubrir cómo vencerlos. Y les informa que, con el tiempo, ha analizado y comprendido totalmente el poder que tiene. El androide 20 está confiado en que saldrá victorioso pero Oku solo responde con una sonrisa. ¡Suscríbete al canal! No, no es lo que nos hace el momento. La verdad es que, en el nivel de la 19ºC se va a deslizarte. Ah, ¿sabes? Entonces, a la vez, te voy a ver que la fuerza de la fuerza de su poder. ¡Vamos, Majin Buu Blanco! ¡Enfrenta a Goku! ¡Al Goku Rumi! ¿Qué podemos esperar de esta pelea, amigos? ¿Me va a ganar? ¿No me va a ganar? ¿Me va a meter una paliza? ¿No me va a meter una paliza? ¡Averigüémoslo después de estos cortes comerciales! ¡Uy! ¡Qué buenas esquivadas! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me quiere dejar cargar los superpoderes magia... ¡Andale que seas invulnerable! ¡El muy perro! ¡Andale tú! ¡Toma! 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 ¡Y le damos con un ataque así, directo a la cara! ¡Hijo de su abuela! Ok, un Majemo blanco esquiva por poco el ataque de Goku, pero Goku no le tiene miedo. Tiene el entrenamiento que ha hecho durante todos estos años. A su favor. Carga todo su ki y se dirige hacia el gordito para meterle la paliza de su... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Eres un gran gran... ¡Ahí vamos! ¡Eres un gran cajón! ¡Oh, ese ataque! ¡Ese ataque, men! ¡No, no le bajé casi! ¡No, sí le bajé! Sí le bajé. ¡Olídenlo! Olviden lo que dije. Sí que le bajé. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí parado Majin Boo blanco? ¡Ven a atacarme Gaspari! ¡Ven a atacarme, mendigo Gaspari! Anda. ¡Anda! Anda Pero míralo Tú no sabes que yo vengo de practicar ¿No? Tú no sabes que yo vengo de practicar mis mejores movimientos Contra vejito Hijo de su madre Hijo de su madre Que se lo bloqueó No, no lo bloqueé nada Pero ya casi, ya casi lo tengo acá Un podercito en la cara y se muere Ah, bueno, bueno, bueno Ahí me bajó un poquito más de lo que yo quería Pero al final no fue tanto Tanto el show, eh Y nos dieron un atuendo de Yamcha, no sé por qué ¿Será porque se murió? Tal vez No sé Puede que sea por eso Goku se muere, digo, Yamcha se muere Y me dan un atuendo de Yamcha Goku pierde la conciencia después del combate con los androides Le da la medicina Le dan la medicina de Trunks Y unos días después Regresa Claro, nos brincamos todo lo demás, ¿no? Durante ese tiempo Los androides 16, 17 y 18 despiertan Y para empeorar la situación Una criatura llamada Cell Quien busca el poder definitivo También aparece Cell planea obtener su forma perfecta Tras absorber a los androides 17 y 18 Goku está al tanto de sus nuevos rivales Y entra a la habitación del tiempo Para completar un año de entrenamiento en un día Goku les explica su plan de entrenamiento a Trunks y a Vegeta Y estos entran a la habitación Luego de un día Goku siente que la batalla es inminente ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¡Medre! Está borrosa mi mente Pero según yo, sí En el anime nos quedamos En el canón nos quedamos Vamos a ayudar a Picoro ¿Qué les parece a ustedes Si vamos a ayudar a Picoro? Sí, sí, sí Sí, señor Sí, señor Los vamos de aquí Eso Eso Tilín Me dicen en los comentarios que por qué tanto Tilín Ustedes no saben que todos somos Tilines en este mundo, ¿no? Todos somos Tilines apoyados sobre esta roca Esta enorme roca flotando en el espacio Goku y sus amigos sienten que Cell se acerca a la ubicación de Picoro Y usa la teletransportación para llegar con él Sin embargo, al llegar a Cell Al llegar a él, Cell ataca a Picoro y lo deja herido de gravedad Al ver a su amigo herido, Goku y Gohan Entran en frenesí y esto marcará el comienzo de su batalla contra Cell ¿Vamos a pelear ya contra Cell a la brava? No me digas ¡No me digas, Picoro! ¡No me digas, Gohan! ¡Picoro, Kyo! ¡No me digas! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que todo esto ya es desconocido! ¡Kyo, Kandiru! ¡Picoro-sama, Mada, Ikiteru unda! Hora ga, Jikanu kasegu Sano aida ni Omee wa Picoro tasukete Isoide koko kara hanarerun da ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! San goku da na ¿Douやってこの場所に現れた? Omae no kiwa kangeira le na katta? Sate ¿Douやってだと思う? Eeyah Kita tokoro demu Ibi datta na Do se omae wa Sugu ni shinu koto ni naru no da kora Espero que no se coman a kude, verdad Vale Pelea contra Sel Kukaracha Contra Sel Kukaracha Uy, no le puedo esquivar ahí nada, eh Vamos allá Vamos a ver si podemos atingarle esto Ay, pero que fácil me lo esquivó Y eh, ay, todavía si me da el desgraciado ¿En serio, Goku? Ponte pilas, Goku, no manches Gano, 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 gano Uy, empate Vamos Se vio bien rara la patada, pero sí Le llegamos hasta allá Tiene un montón de lindas, eh, Leon Vean que apenas con todo esto que ya le metí Estamos igualados en vida Ah, tu onda Verde No veo nada No veo absolutamente nada con tanta piedra Estorbándome No veo absolutamente nada con tanta piedra Estorbándome No veo absolutamente nada con tanta piedra ¿Perdí? Creo que acabo de perder ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabáis para hacer si comieron a número 17? Ya no sé si perdí, gané Nooo No, 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 no No, 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 no Tras esto, se logra absorber a 17 Y está un paso más cerca de alcanzar su forma perfecta Poco después absorbe a la androide 18 y alcanza su forma perfecta Luego de esto, Cell declara Declara que realizará el torneo de Cell en 10 días Y declara que quiere probar la fuerza de su forma final Y al mismo tiempo, divertirse y aterrorizar el mundo Goku completa su entrenamiento en la habitación del tiempo Pero afirma que Cell es mucho más fuerte que él Sin embargo, no pierde la esperanza Pasan 10 días y comienza el torneo de Cell Ah, Chirrion, entonces eso tenía que pasar A lo mejor y hay otro final en el que le gano Igual y si le gano, desbloqueamos una trama completamente diferente En la que Cell no pudo absorber a nadie antes de que ya le partiera el ciclo Ah, eso es ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con vosotros? ¡Vamos! 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 ¿Dónde quedó el entrenamiento? ¿Dónde quedó el dichoso entrenamiento? A ver, ¿no? ¿Se le vi? ¿Sí le vi, no? Vale, sí que le dimos, sí que le dimos. ¿Qué? Vamos a ver si le atigamos esto. ¿Qué pasa si venzo a Cell? Se supone que no debería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que se supone que no debería poder vencer a Cell? Según el canon de la trama, claro. Bien, según el canon de la trama, no debería poder vencer a Cell. Pero vamos a ver qué logramos con esto. Ah, ¿qué pasó? No, no manchen. Sí, ya le gané. Sí, ya le... No, yo le iba a ganar. No, no manches, Goku. La neta, sí le ganábamos, Goku. No me hagas esto. No, 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 no. No, ¿por qué, Goku? Sí le ganábamos, Goku. Sí le ganábamos. Bueno, Cell disfruta de la pelea con Goku, pero se da cuenta que sería una lástima que alguno perdiera por un tecnicismo como salir de la plataforma, así que la destruye por completo. Pero para sorpresa de Cell, Goku anuncia que se rinde. Goku cree que Gohan lo supera en fuerza y le confía el destino de la Tierra. Sin embargo, Goku se equivoca, aunque Gohan tiene más fuerza que él, sigue siendo un joven de buen corazón. La verdad es que... Ah, no. No quiero combatir, no quiero matar. No quiero matar, no. Aunque tú, como un hombre, es un maldito. Cell decide hacer enojar a Gohan y lo obliga a revelar su verdadero poder para esto. Crea a los Cell Juniors, que atacan a Goku y a los demás. Hanme al ¡Claro este explorer! ¡Ganera, y esta en la mesa! ¡Vamos la amanequilla en estos 7 equipos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Apocimiento malo con todos! ¡Pero malas! ¡Muy, todos! ¡Ay, kepo no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tenía nada! Ándale tú Un Cell Junior Un Cell Junior no me puede dar batalla Estamos de acuerdo que casi le gana a Cell normal Vamos allá Un poquito de aquí cargamos Un poquito de aquí cargamos No cargues aquí tú Nadie te dio permiso a ti de cargar aquí Por ti nada Ahí vamos Y le damos un definitivo hacia así Ándale Uy, que me cabecea, ¿eh? Che Ándale Más malo Adiós Ándale Ándale Ammon Ándale Vale, si le dimos Si, si le dimos Si le dimos, excelente Vamos, vamos Ah, que la pergada Dime que si Vale Si, si Si, si, si En serio Si, si, si Oh, macaco Vamos, vamos, vamos Si se va a poder esto No, 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 no manches, no manches, cocinaba Que asco men Estuve, estuve a punto Que cochinada men Estuvimos a punto de darle No Me la complicó muchísimo Para el final Me la complicó muchísimo para el final No, ahora si, ahora si ya Esto ya es personal con la cochinada esta Ahora si, esto ya es personal con la cochinada esta Vas a volar por allá Esto amigos Se acaba de volver algo personal Esto ya es entre Epsilon Games ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Personal Personal Completamente Se volvió muy personal Míralo, míralo, míralo Fíjate en la letra Fíjate en la letra Fíjate en la letra Fíjate en la maldita letra Esta cosa me las va a pagar Se volvió muy, muy personal No voy a permitir que una cucarachita me esté humillando No señor Y bajar el nivel Mucho menos Mucho menos ponernos a bajar el nivel ¿No? ¿Sale bien? ¿Sale bien? Uf Ah, que la fregada Pero esta porquería ¿Qué onda? Con su vida, men Trato de cargar ¿Qué se la pasa lanzando podercitos de estos? Vale, ya lo tengo, ¿eh? Está a punto de morirse la cochinada esta Ya está nada Está nada de que se muera Por favor, dime que es el único Y que no tengo que pelear contra otro después de esto No, parece que sea Como me dijeran que tenía que matar a los cuatro yo solo otra vez No, la pelea esta con la cucarachita ya era algo personal No lo íbamos a permitir No lo íbamos a permitir No sé cómo me ganó en primer lugar la primera vez Pero bueno Espera ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Las conseguiste? ¿Las conseguiste o que separaste? ¡Lo que veía, padre! ¿Istas accusando a este tan carrer, car quê? ¡Ah! ¡Esto es 16! ¡Le hicimos 18! ¡Lo que volste! Le sacó al número 18 de un pulitazo. ¡No se lo explotan! Ya va a explotar. ¡Ya va a explotar! ¡Ya va a explotar el gordo cel! ¡No se lo explotan! ¡No se lo explotan! ¡No se lo explote esta poco! ¡No se lo explote! ¡No se lo explotan a la lista! ¡No, lo imagino esta Premium! Bye bye, todos Go, Goku, oye, ¿no? Go, Goku ¿Qué ha sido tan bien, Gohan? ¿Qué ha sido tan bien? ¿Qué ha sido tan bien? ¿Qué ha sido tan bien? ¿Nos عن lo que Juan? ¿Tú sumas, no te sé? ¿Qué ha sido tan bien? ¿Chi... different Pokémon, no hay ? ¿Voc школos de tierra? ¡Vámonos! ¿ provenien, casi superados de tierra? ¡Los hombres! ¡Ez esa persona! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Ariy! ¡Cayóo! ¡No hay aquí! Goku usa la teletransportación para llevar a Cell al planeta de Kaiosama Y salvar la tierra de la autodestrucción de Cell Cell logra regenerar su cuerpo y regresa a la tierra Pero Gohan, inspirado por las palabras de Goku Está listo para enfrentarlo de una vez por todas Todos quieren revivir a Goku Pero este les pide que no lo hagan Si la tierra no cuenta conmigo Ah no, espérate, que esto lo dice Goku, ¿no? Les dice que tienen a Gohan para que los cuide Pero no sabe Goku en lo que está a punto de completarse En lo que está a punto de completarse En lo que está a punto de convertirse Gohan No, Goku Mételo unas cachetadas Es lo que se merece El arco de Majin Buu El arco de Cell oficialmente ha terminado Son pocos los combates que tiene Goku En el arco de Cell, si se dan cuenta, son más Las batallas que tienen los androides Las batallas que tiene Vegeta, por ejemplo Torneo de Cell Sobrevive un tiempo determinado Aquí tenemos otro final Aquí tenemos otro final Si me deshago de Cell Lo más rápido posible Probablemente Liberamos Otra historia todavía Aquí Bajamos Recibe un Tayo Ken ¡Ay, mira! Sí Si no recibo el Tayo Ken Desbloqueamos Otra ramificación Completamente diferente De esta historia ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Habrá que hacer esto? ¿Habrá que hacer esto, amigos? Mira Aquí en este punto No recibir Tayo Ken De parte de Cell Y vencerlo Supongo, ¿no? Vencer a Cell Y entonces Ramificamos Una trama completamente diferente ¡Verde! No, pues lo dejaremos Para el capítulo que viene Porque por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario No puedo creer La batalla que me dio Celecito Nunca me voy a perdonar Haber perdido Una vez contra Celecito Yo sé que la segunda vez Le partí la cara Como tenía que haberlo hecho Desde el inicio Me confié mucho Pero no me lo voy a perdonar, amigos Es que no me lo voy a perdonar Así que Los veo en el siguiente capítulo Dejen su like Y su comentario En la parte de abajo Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ay! Los Celecitos Los Celecitos Esto está muy emocionante Quiero saber qué pasa Si no dejo que Cele Me meta ese Taioken Y me lo reviento ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede ver!